¡Soy la gente, chalab! ¡Dios mío! No sabes quién soy yo No sabes qué hay aquí Secreto sin contar Nadie se va a salvar Fuera de lo común Dentro de lo normal Dices que estás genial Loco de rematar No me estás pues verdad No te podrás calmar Os voy a explicar Las consecuencias Si todo sigue igual Te esperas Y más Aquí de la venta, poca tener herida Son los tantos más, la puedo deslumbrar Yo sí sé quién soy para explicar o no es consecuencia Es verdad P.O.R.A. 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 Gracias por ver el video.